Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bloodstained. Bueno, está aquí el amigo Johannes. Vamos a ver qué nos puede preparar. A ver, el bocadillo de arroz, el manju. Esto por si nos lo piden, prepáralo. Consomé. Venga, pues preparo uno de estos también. Voy a preparar un plato de cada para nuestra amiga la viejecilla que nos pide de comer, que es más pesa. Espérate un momento. Antes de nada, vamos a ver. El inventario. No, perdón. Archivos, misiones. A ver, la mujer que hay que darle a comer. Antojo. No seleccioné la nueva. Vale. No lo he seleccionado. Vamos a ver. Que no sé, no me acuerdo qué es lo último que nos pidió. A ver. Claro, seguramente no la haya seleccionado. A ver. Vamos a ver. Claro, no la había seleccionado. A ver. Un plato horneado, vale. Eso es una fuente de... Algo que lleva queso al horno. Quizá lasaña o alguna pasta. Canelones, macarrones o algo así será. Tiene pinta, eh. Vamos a ver. A ver si sabes lo que es esto tú. Qué bueno verte. Preparamos. El icono era este. Gratino de macarrones. Necesito salsa blanca y dos de pasta. Vale. Estos ingredientes se pueden comprar, o sea que no hay problema. Vale. Tengo uno, de hecho. Vale. La salsa blanca hay que prepararla, seguramente. Salsa blanca. Necesito harina. Vale. Me falta harina. Harina y pasta tengo que comprar. Vale. Estamos cocinando, señores, eh. Que en este juego la cocina es importante. ¿Sabes? Por cierto, a mí personalmente la pasta me encanta, eh. Todas sus variedades. A ver. Necesito mandanga para llevarme la boca. A ver. Harina voy a comprar ya. Cinco. No, cinco no. Tres. Pasta, pasta. Necesito pasta. A ver. Eso es. Venga, con eso vale. Vamos a ver. Ahora, con esto. Vale. Eh. Prepara, prepara. La salsa blanca es lo que nos hace falta, lo primero. A ver, espérate. Estará en la parte de arriba. Salsa blanca... Aquí. Salsa blanca. Muy bien. Vale. Ahora, para... Con eso necesito los macarrones al horno. Vale. Macarrones al horno que estarán, imagino que arriba, ya que tenemos la salsa blanca. Macarrones con queso. Era... No. Era al horno, ¿no? Esto, gratinado. Esto. Que no son los mismos con queso que gratinados. Vale. Venga. Vamos a ver, esta mujer. No se cansa de comer, ¿eh? Es impresionante. Pozo sin fondo, ¿eh? ¿Dónde lo echas, hija? ¿Dónde lo echas? Venga, a ver qué nos das. Kukri. Kukri... Eso es una especie de cuchillo, ¿no? A ver... Pff, es que... Cuchillo de hoja curvada hacia adentro. Menuda mierda, tía. A ver... Dulce clásico. Mire, me da una revista. Ah, eso son galletas. Eso son galletas. Esas tengo ya en el inventario. Sí, tengo galletas por ahí. ¿Son estas, no? De canela. Ah, no. Pues no es lo mismo. No. A ver. Le conozco una haría que es igual. Ah, serán galletas, pero sin canela. Vale. Bueno. Pues lo dejamos para otra ocasión. Vamos a continuar, porque nos quedan revisar cositas, ¿eh? Vale. Por aquí. Vale, a ver. Vale, ahora hay que pensarse muy bien dónde vamos. A ver, porque quedan cosas por ver. Vale. A ver, a ver, a ver. Aquí. Porque ahí me parece que había lo del... Sí. A la catedral. Tenemos el poder ese de reflectar, que no sé muy bien cómo va todavía. Ahora lo probaremos. Por aquí era, me parece. Por cierto, ya que estamos, nos cambiamos un poco el look, si os parece, ¿no? A ver. Catálogo de peinados. Ese es el color de pelo, ¿no? Ese es el color de pelo, que no se lo hemos puesto hasta ahora. El atuendo... Negro. Y el color secundario del atuendo. Ahí. Ese. Así nos vamos. Color de pelo igual. Y el color de los ojos, como suelo cambiarlo referente al color... De atuendo. Moradito. Ahí. Muy bien. Vale. Ahí ya estamos. Vale. A ver, tenemos dos sitios por donde mirar. Vamos por aquí. Eso es. Y soltando la panca. Os agradecería que me dejaréis dinero, ¿eh? Me hace falta. Para comprar una espada nueva. Que vale 19.000. Se dice pronto, ¿eh? Vale. Aquí... No hay refracción posible. Por lo cual, aquí no era. A ver, espera un momento. Ahí. Felicia de dragas. Aumenta el daño que causan las dragas y los estropes. Vale. Pues es en el otro lado. Así que vamos para allá. Tengo que ir también al subterráneo, ¿vale? Y nos hemos olvidado. Con el doble salto, ahora seguramente podamos llegar a... A bastantes sitios. No, no. Aquí no. A este hombre no hay que verle ya. Hemos cambiado el look. Gatito lindo, gatito lindo. Vale. Este es el sitio donde yo os digo. Que subiendo por allí... Mira, por cierto. Aquí. A ver, espérate. Vamos a acabar con este individuo. Eso es. Vale. Vamos a ver cómo funciona esto de la... Refracción de la luz. A ver. ¿Dónde está lo de la luz? Rayo reflector. Vale. Es que no hace nada. No hace nada. No sé... Le dio el botón, pero no hace nada, tío. Y el otro tío se... Rotaba. Vamos a ver. Si es que viene alguna opción por aquí. En controles. Fragmento direccional. Fragmento manipulador. Fragmento conjurador. Nada, nada. No. A ver. Lo único. Lo único. A ver. Ah, mira. Combinarlo con esto. Vale. Vale, vale. Había que combinarlo. A ver. A ver. A ver, a ver. Esto es una locura, ¿eh? Vale, pero suelto y no hace nada. Vamos a ver. A ver. Bueno, ya lo he pillado. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela, tío. Es que estas cosas... De verdad que es que... Macuaj... No sé qué cojones. No sé qué cojones. Garrote letal con hojas de auxilio incrustadas. Me sube dos puntos al ataque, ¿eh? A ver. Uf. Pues me lo voy a llevar. A ver. Voy a explicaros un poco cómo va el tema este. Porque es que esto tiene miga, ¿eh? Bueno. Hacemos el rebote. Vale. Es decir, con el analógico marcamos la dirección. Lo voy a volver a indicar. Con el analógico marcamos la dirección. Y con el botón R2 ha pulsado. Vale. Soltamos. Claro. Es que esto tienes que descubrirlo. No te indica nada, macho. Lo veo fatal, por cierto. Vale. Bueno, a ver. Se supone... A ver. El rebote tiene que ser. De ahí... A ver. Esto parece más complicado de lo que... A ver. Ahí no llego. ¿Cómo será? Ahí sí. Vale. Perfecto. Ahí estamos. Puesto a pillarlo, ¿eh? Estos monos son... Estos simios son muy puñeteros. Vale. A ver. Vale. Vaya, me he caído. Aquí ya no hay más rebotes, ¿no? Bueno, pero ya más o menos lo vamos pillando, ¿eh? A ver. Ahí. Vale. Ya me he marcado el mapa completado. Vale. A ver. Esto tiene pinta de ser una pared falsa. Bueno. Vamos a ver. Bueno, parecía. Una pared falsa. Es el nuevo. Ese caballerete, ¿eh? A ver. Otro caballerete. Espérate. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... En fragmento ya el rayo reflector de momento no la necesito, ¿no? Vamos a tirar... Vamos a tirar con las dagas. Que las dagas me gustaron también. Vale, ese es un nuevo tipo de arquero, ¿eh? Hay que sacarle... Mira, hay un saludo al máximo. Vamos a ver si derrotándolo otra vez. No, este no suelta aquí. Y tú sueltas. Lamento. Entras al... A ver si no suelta. Vale, ahí no puedo subir. Así que sigamos por aquí. Mira, uno de seis. Ese demonio es uno de los que estoy buscando. Vale. Vale. A ver. Eso es. Se apuntan también las cabezas de Mayal estas. Igual de puñeteras que las cabezas de Mayal. Es un poco más lento que la espada de este. Este bicho me lo tengo que matar porque si no me la va a liar. Vale. Quintos. Quintos. Vale. Está bien. Dinerito. Cero. Pastel esponjoso. Lana. Bien. Hay una zona que no me la he marcado en mapa. A ver. Esta. A ver qué hay aquí. Anda, un caballo. Me hagas tú a darme una corte. Sin vergüenza. Vale. Esa es la campana. Algo he cogido ahí. Resistencia a la luz. Aumenta la resistencia a la luz. Aumenta la resistencia a la luz. Muy bien. Uy. Y lo se rompe. A ver. La campana. Vale. Por ahí no puedo pasar. No, tú no has muerto o qué. A ver qué hay aquí. A ver. Caballarete. Cuidado, eh. Que ahora los porteles estos quitan un montón de vida. Cuidado. Me sigue pareciendo, por lo poco que se llevan, me sigue pareciendo mejor el... Eh, harpe era, ¿no? Sí. Toradar. Me sigue pareciendo. Es que es más rápida. Mira, mucho más rápida. Cuidado. Cuidado. Que se nos complica la cosa, eh. Puñetero mono. Eso es. No, 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 no. Diario. Embestida serpentina. Vale. Clínica de San... San Yegul. Que permite soltar el bastón para golpear a distancia. Vale. No tengo bastones. O sea que no me vale para nada. Esto sí que me vale. Bien. Vale, progreso. Ahí. Siempre lo miro, aunque nunca encontré nada. Pero vamos. Quiero recordar que en Symphony of the Night había una habitación de guardada. que sí ocultaba un secreto de esos. A ver qué hay aquí. Ahí va, que me he caído. Ah, pero me puedo volver a subir en los caballos. Bueno, eso está muy bien. Oye, ¿qué pasa? ¿Que esto de abajo me pinchan o qué? ¿Dónde vas tú? Ahora, así de hacer puñetas. Por aquí. A ver. Genial. Venga, lanzo el rayo. No me ha dado. Vale, hacer puñetas. Y para subir ahí. Ahora mismo no puedo. Mira, ahora sí me ha soltado el arquero este. A ver qué lanza. Arroja una flecha y te la dirigía en la dirección indicada. Vamos a probarlo, a ver. El otro me resultó muy bueno. A ver este. Flecha perseguida. Buah, esto está muy bien. Esto está muy bien. Bueno, vamos a ver. Esto no puedo. Pero recuerdo que tenía un fragmento que era algo así como una especie de taladadora, ¿no? A ver, nudillo martillador era este. Sí, pero no. Eso no se puede taladar. No, así no. Eso por ahí no puedo superarlo. Bueno, vamos a volver a promedio a servir otro fragmento. Flecha precisa. Flecha perseguidora era, ¿no? Eso. Oye, pues no es por nada. Pero... Me da la sensación de que quita menos que la otra flecha. Ahora lo veremos, ¿sabes? A ver. Vale, desde aquí lo único que puedo hacer es llegar hasta aquí. Vamos a probar la otra flecha y se la voy a meter a un arquero de estos. Ahí hay un cofre. Pero ahí... Ahí va. Me metió en piedra. Pero ahí solo voy a poder llegar... Con el duro de salto no llego. Ahí solo voy a poder llegar volando. Vale, o sea que solo puedo avanzar para acá. Lo que voy a hacer es recuperar un poquito de... Pues sí, que sí quita más la otra. Y encima es perseguidora, pues me pongo la otra. O sea, quita lo mismo y es perseguidora. Bueno, lo mismo. Quita un punto más. O sea que... Tengo que aumentar el poder. El poder mágico, ¿eh? Ahora por siniestro. A ver dónde nos llega esto. Anda, un jefe. Pues sí, venga, vamos a darle caña. Acabamos de guardar hace poco. Vale. ¿Qué habrá si movemos la cortina? ¡Tatachán! Muy bien, una vampira, ¿no? Toma, toma. Toma. Muy bien. Te dan, te dan. Oye, espérate, que a todo esto... Tengo ahí a... A la amiga. Vale. Tengo que echarnos... No, ¿eh? Inventario. Y un elevador. ¡Joder, 102! ¡Hala! ¡Métele, métele! ¡Uf! Cuidado, ¿eh? Ahí nos ha avisado que nos ha chumpado. Y vamos a comer algo. ¡Eso es! Joder, es que eso... Esquivar eso es complicado, ¿eh? Vale. Vamos. Eso. Bien, bien. Lo ha cubierto. A ver. ¡Ataca, ataca, ataca, ataca! ¡Y vamos! Dios, 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 Dios. Ahí ha pillado. Ahí ha pillado. Como han dicho. ¿La mierda? ¿Se puede romper? No. Dale, dale. Cuidado, cuidado, cuidado. Con esa sangre. ¡Hala! Se está curando la sinvergonza. ¡Hala! 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 Madre mía. Esta pone bien, ¿eh? Y ya se está anotando el nivel, ¿eh? Vamos a echarnos... Una pizza. Eso es. Está rica, ¿eh? Vale. Y... Necesito... Joder, que eso no hay manera de activarlo, ¿eh? Cuidado Uff Esta cruje, eh Esta cruje Haz puñetas Torniquete Pues Quizá el jefe es más complicado Como he visto hasta ahora, eh Ruego de sangre Asolve sangre de los enemigos cercanos Para restaurar vida Eso está bien Vale, bueno Vamos a recuperar un poquito, eh Si os parece vida y maná Y ahora Fragmentos Eh No, la persiguadora no Familiar El resto de familiares es que no me llaman nada, eh Ni el libro Ni la cabeza esa de No me llaman absolutamente nada Venga No necesitamos guardar Ya lo le vamos adelante Vuelva Como le estaba dando el familiar, eh El caballero ahí pinchándole Vale, a ver Que tenemos por aquí Un cofrecito Paraguas rojo Eso huele bien Vamos a ver Pues Ojito el paraguas 53 de ataque Como si fuera una espada A ver Pues con el paraguas Ja, ja, ja Con el paraguas Voy a enchufar ahora Con el paraguas aquí A ver ¿Dónde estamos? Que nos centremos Uff Todo lo que me he dejado ahí, eh Claro Esto comunicará con la librería ahí Ja Vale Vale Esto Imagino que habrá que Eso Toma Con el paraguas Con el paraguas El paraguas es casi tan rápido Como una pala, eh Mira Otro demonio Que necesitamos para Para una de las tareas opcionales Espérate Entramos Salimos Venga Por él Ahí va Hacha arrojadiza Arroja el hacha giratoria Eso me ha gustado mucho, eh Vamos a probarlo A ver Era de las rojas, ¿no? Hacha arrojadiza A ver Este es el que se utilizaba Con triángulo Bueno, no está mal Lo llevaré Venga Van tres, ¿no? Me sigue apareciendo mejor Las flechas, eh Joder Me ha dado Al volver Venga Uno más A ver Bueno ¿Qué es eso? ¿Una guitarra? ¿Una rockera? ¿Ves? ¿Ves? Un demonio con una guitarra A la virgen Curioso, eh El demonio de la guitarra Vale, a ver Ahí creamos un puente Correcto No me digas que no llego Vale, pero desde ahí no Pero desde aquí sí llego Eso es A ver Uff Esto se va cayendo, ¿no? Uy, qué puñetero va a ser esto Con las cabezas de fundusas por aquí Tocando las narices Vale Ya pilla como va Ahí va Que me he caído Con las puñeteras Cabezas de medusa Por aquí Tocando las narices Eh No puedo pasar por ahí Qué puñeta, tío Pues nada Necesito algo que me permita Es que hacer el barrido No voy a poder ahí Ahí no voy a poder hacer el barrido Ahí no puedo hacer el barrido De ninguna manera Ahí no puedo hacer nada Ahí tampoco Vale Poco abajo Vale, eso está abierto A ver Un diario Desembaina la hoja Y cortas al adversario En un solo movimiento Vale Vale Pero igual No tengo esas espadas Así que de momento No puedo hacer nada Ajo Bueno contra los vampiros A ver Ahí veo cuchillas Saltamos ahí Se supone que por aquí Llegaremos a algún sitio Mira Capacidad No me interesa más Subir el poder mágico Que es lo que malgasto No me interesa más Colócate en un sitio Donde llegues Toma Paraguazo no lo coge, no lo coge vamos a subir a ver, estoy hablando un poco así alrededor, a ver, miren lo que encontramos puñeteras cabezas de medusas, para mi son cabezas de medusas, igual de puñeteras que ellas vamos a ver, que tiene que haber alguno, vaya, un cofre de esos trampas, toma, genial tengo en el inventario algo para maldiciones, no? cual era? que era? que era? que era? que era? esto es para el veneno, esto es para las maldiciones ha caído? si, y aquí no habrá nada? que bueno, con el paraguas pegando leches, eh? uy, esos pinchos, que peligro que me la lía, que me la lía eso es una puerta especial, necesita la llave celeste, que no la tengo, genial vale, yo he mirado por aquí abajo, es que no se que hay abajo, porque no lo veo bien hay pinchos vale, me lo llevo de sombra que demonios un dragón toma me mira ya está mira que demonios a ver a la cazadora o fuera con el caso de los enemigos con garra de dragón vamos a ver qué es era de los rojos verdad una dracónica si lo que pasa es que esto consume una barbaridad se nos ha abierto completamente la biblioteca ahí va ¿qué es esto? que se ha vuelto loca la silla genial la madre que le parió casi me la lía la puñetera silla tío, qué trampa qué trampa vamos a comer algo no, qué leches tengo de estas, un par de ellas así vale aquí hay puñetera silla, fantasma o lo que fuera hola el dragón chaval lo que quita tío 265 tío esto es espectacular otra roquera de esas se jodió se jodió el concierto eso qué es verde es un familiar invoca a buerr para que te ayude a ver, hemos conseguido el fragmento de la roquera eso tiene que molar ahora has tenido flamígeros hacia los enemigos vamos a ver calor intenso, ¿no? o sea, sí, calor intenso vale, tengo que esperar a que tenga 50 para usarlo 50 no, espérate que era ahí era con el otro vale, bueno ahora lo probamos en cuanto recuperemos un poquito ah, mira hemos llegado a este punto vale y esto no se puede mover de ninguna manera ¿no? vale vale pues volvamos para atrás toma, toma venga, ataca ahí, hombre ahora cuidado buen concierto el que está tocando nuestra amiga eh venga, se acabó el carchondeo ya la música y todo no hace el puñeta, anda el calor intenso este esto es una puñeta de la mierda nada más me lo vas a comparar con el dragón, ¿no? ¿dónde está? el pedazo de dragón ese furia necesito un punto guardado, chicos que está una cosa jodida, ¿eh? vale la flecha esquivo vale, a ver aquí en esa silla no me monto más puñetera silla mira, ¿veis? es una silla falsa toma hacer puñetas eh, nuestro amigo dragón espérate vamos a echarnos inventario ¿tengo arroz para comer? ¿esto se puede comer? no lo que se puede comer no lo dice, ¿no? ah, no, está aquí arroz con erizo de mar un pastel de chocolate mejor mira el pastel esponjoso claro, es que dependiendo de lo que sea el arroz con erizo de mar ay, no me he echado un éter también me tengo que echar un éter ¿eh? que está la cosa jodidita vale, a ver a ver vale, a ver venga, a ver subimos ahí ahí y ahí vale aquí no hay nada ya lo hemos visto todo por lo cual por aquí 265 chaval a ver esto es un familiar nuevo, ¿no? no es una habilidad las pasivas vale las familias son los verdes que no se me olvide vale cuidadito con los pinchos ¿eh? a ver tenemos que estar muy al oro vale por aquí vale ahí no podíamos entrar nos pedía la llave celeste pero vale genial por aquí sí podemos continuar a ver dónde está la puñetera cosa esa que no sé muy bien que es a ver cuánto tiro ala qué pulitas a ver un diario vale ya sabéis pausáis si queréis leerlo a ver si por aquí hubiera un punto guardado que no viene de perlas joder qué bien qué bien ¿dónde vas tú a tirarme tonterías? aquí espera por si acaso voy a golpear a ver nada ¿otro jefe? ¿otro jefe? pues voy a guardar voy a guardar porque se nos puede complicar el tema a ver si es el jefe pues vamos a guardar si, lo guardamos por eso aquí de ese es que directamente paso vale vamos a ver qué jefe nos aparece aquí joder esto es un dragón chavales no lo que tengo yo fijaos los golpes de toda cien de vida uff 69 a ver eso es lo que tengo que evitar a ver joder quieto quieto vamos a inventario tengo a Eter si, vamos a echarnos con los pequeños por ejemplo vamos a ganar con la cola sin vergüenza toma ah, pues no es tan complicado después de todo hacerle el dragón la vampira me pareció más complicada vale vamos a ver nos dice que aquí podemos subir sí, pero necesitamos la habilidad para volar que no la tenemos claro no a ver ah, no, no, no no hay nada arriba vale es que no me lo había marcado vale por aquí a ver dónde nos lleva esto salón de término uff a ver la virgen joder joder con el del hacha toma ya las haditas estas dudan un huevo saltando por las lápparas ¿qué tenemos aquí? eh qué puñetas no me he fijado en lo que he cogido porque estaba atacando no sé lo que he cogido el cofre chicos eh 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 ¿qué es lo que he cogido el cofre? que no me da cuenta será algún material luego lo miro en la edición estaba atacando la puñetera la espada y no me da cuenta tío vale otro carruaje de esos ah pero el carruaje se puede utilizar mira podemos subirnos encima y nos lleva a algún sitio vale ah pues ya le subimos y lo sumamos vale 130 de vida creo que lo puedo aguantar hasta un pico de gorda aunque no me gusta pasar demasiado vale y esto tampoco vale yo reviso todas las paredes ya sabéis a ver que tenemos aquí un diario bueno la usáis si queréis leerlo mira hay un punto guardado que nos viene genial eso es guardamos progreso pues no no voy a guardar voy a esperar un segundito a ver que es lo que hay ahí abajo que lo mismo es una habitación de transporte ¿eh? ah ah pues no venga nos subimos a ver dónde nos lleva esto muy bien no puñetas hombre qué bonito eh el salón este ¿eh? ¡Vuelto ya, hombre! colmillo de demonio vale ahí tampoco hay nada por aquí toma 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 eso es a ver qué dice aumento de mente eh a ver yo golpeo con las paredes ya lo sabéis mira hicimos ceno primero en capecina no hay nada no hay nada no hay nada cinta 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 eso es algún accesorio mira el cinturón lunar no hace nada el anillo carterista lo único que sube la suerte para que dejen más dinerito pero me baja la defensa mira tenemos aquí la máscara córbida pues no no está aquí la cinta que será la cinta esa a ver a lo mejor es bufanda no hay serio cuerpo no cabeza cinta me sube la defensa a 5 puntos pero me baja 2 la fuerza y 1 la 20 pero me sube la suerte a 19 sí me la voy a poner a ver a ver el llamo es mayor a ir no vale vamos a poner porque me sube mucho la fuerza la suerte perdón y la defensa a 5 puntos sí me interesa vale vamos hombre a la davispa que será eso a ver ahí no está mi accesorio tampoco hay bufanda tampoco qué demonios es lo que me ha soltado a la davispa a la davispa a lo mejor es algún a ver inventario a la davispa ha dicho debe de estar por aquí eso me lleva a otra zona vamos a ver que hay aquí a ver vamos a quitarnos la palita toca mucho en el ríces nada 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 igual aquí lo otro me lo llevaba a otra zona vale ha caído hay uno de la hacha ahí bien ah 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 una vez no más una vale aquí hay tres salidas y toma a ver tormenta hielo Mira, cofrecito, que seguro que tiene algo bueno Pastel esponjoso y mitil El mitil seguro es un material muy bueno Tenemos que ir a ver a el Hanes Vale, eso ya está explorado Genial, Mardao A ver, cuida que se me puede liar Cuando se me empiezan a juntar metidos aquí Genial Eso es Hala, hacer puñetas Hacer a Marcelo, vale Vamos por aquí, a ver Técnicas Técnicas Vale, archivo, técnicas, ha dicho Corto potente Último momento Vale No me dice nada Esas son las alas estas Nada ahí tampoco Vale Venga, para arriba A ver, esta blanca Nos ha abierto una puerta A ver, donde nos lleva esto Uff, estoy dejando cosas atrás Vamos a dar la vuelta Mira la condenada Mira la condenada No me evita A ver Vale A ver si llevo ahí con un doble salto La llave del millonario Necesito muchas cosas Vale A ver si aquí hay un punto de guardado Que tiene toda la pinta Sí, efectivamente Bueno, pues Lugar idóneo para dejar el capítulo de Vamos a hacer un guardadito Y recuperamos Sobre todo puntos de magia Venga, en este mismo punto Bueno amigos Pues como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos Viendo mis vídeos Ya sabéis que yo Os mando un saludo Nos siguen moviendo por el canal Cuidado mucho